Nos encontramos en la privada de la 74 Poniente, casi esquina con calle Ginebra, en donde esta bodega, donde había pacas de algodón, ardió esta mañana, se desconoce todavía cuál es la causa del incendio, pero vemos aquí elaborando al personal de protección civil, bomberos del estado, protección civil municipal y bomberos del estado son los encargados de atender este siniestro. Ya está el fuego apagado, pero recordemos que en estos casos son muy importantes las labores de remoción, esto para apagar por completo el fuego, cualquier material que haya quedado incendiado en la parte de abajo y de esta manera evitar que posteriormente revive el incendio, revive el fuego. Es por ello que las labores de remoción son muy importantes en estas labores que realiza el personal de bomberos del estado y protección civil municipal, de manera coordinada están trabajando. No se reportan lesionados y esto es lo importante, este lugar, este incendio se registra a unos metros de unos conocidos baños públicos aquí en la colonia Naciones Unidas. Gracias, el reporte.